¡Uy! ¡Vamos yo! ¡Venga, que vamos a una chicota por aquí! ¡Cuando quieran, padre! ¡Uy! ¡Vamos allá, mi hermano! ¡50 años! Hay que cuidar la historia, ¿eh? Al rey de los gitanos, a nuestra señora del mayor doble, nuestra hermandad. Nos vamos a ir al cielo, ¿eh? Y ya que llevamos este lazo rosa, también, por esas personas que han luchado, las que siguen luchando. Y cómo no, por nuestra señora del mayor doble, que va a cuidar, nos va a bendecir a nosotros y a sus hijos durante este recorrido. Vámonos al cielo, por todos ustedes, por toda esta junta que han hecho que cumplamos 50 años. Fuerte para arriba y a sentirlo, que son sus pies. ¡Todo por igual! ¡Hoy! ¡Vamos de frente, poquito a poco! ¡Vamos acá! ¡Vin con rey, vin con rey! ¡Ve, se ve marcando, marcando, compa! ¡Aguántalo, a ver, grado! ¡Vamos a ver, grado! ¡Vamos! 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 Bueno, ahí está, ahí está. ¡Bueno, abraza ahí! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Suscríbete! ¡Canción, no hay papas! ¡Ocreo! ¡No quiero caer! Vamos a fijarlo en más... Seguimos de frente... Cogemoslo, cogemoslo despacito, ¿eh? Un poquito, vale. Con alta, compás. No caes, muy raro, no caes. Yo quiero caída, ¿eh? Vamos a compás, compáslo todo, todo, ¿están aquí? ¿Ves, señoré? Vale, era una gente buena, de verdad. ¡Vaya, familia! ¡Vamos a disfrutar desde el primer momento, ¿eh? Alonso. Alonso. Menos costero, ¿eh? Estamos en la puerta, ¿eh, Luis? Ahí está, Alonso. Menos costero quiero. Más fija, más fija, ¿está yo? Seguimos de frente con él. Seguimos de frente, ¿eh? ¡Vamos a los costeros, gitano! ¡Uno con el valiente! Vamos a pedirle, vamos a pedirle, mi alma. ¡Vámonos, Alonso! ¡Mira quién está aquí! ¡La niña del pelero, hijo! ¡La gente buena! ¡Vámonos, Luis, con arte! ¡Seguimos, seguimos! ¡No caemos, eh! ¡No caemos nunca! ¡Siempre firme, Raulito! ¡Que la gente buena, de verdad! ¡Vámonos, con la derecha, la anda un poquito! ¡Vámonos, un poquito, poco! ¡Sin correr, eh! ¡Vamos a tener las cosas con cariño! ¡Con cariño y con paz, eh! ¡Vámonos, con la derecha, la derecha, la derecha, la derecha! ¡Vámonos, con la derecha, la derecha! ¡Vámonos, con la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha! ¡Eso es! ¡Ahí, ahí, que no caigas! ¡Raúl, menos caigas quiero en el palo, eh! ¡Apantando la caiga, Raúl! ¡Duro y valiente con él, eh! ¡Venga, hasta el final! ¡Vámonos, bien, bien! ¡Vámonos, bien, bien! ¡Seguimos ahí, seguimos ahí! Seguimos, seguimos con él. Venga de frente un poquito, Lancho. Vámonos. Oíste lo que se manda, ¿eh? Venga a la izquierda, atrás. Duro con el valiente. Necesito que avance. Seguimos, seguimos, ¿eh? Todos acompañan, acuérdate, avance. Venga, avance. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, señores! Vámonos, familia. Siempre obediente y acompá, ¿eh? ¡Luis! Venga, por estos 50 años. Por nuestra hermandad y por nuestro hermano mayor. No, no, no. No, no. Todos por igual. Fuerte para el menudo. Vamos. ¡Hala! Venga de frente con él. Vámonos a la izquierda Ahí está bien, ahí está bien Bueno, vamos de frente Alonso Alonso Bueno Venga, pasa, no corre Venga, no corre Venga, no caemos No caemos No caemos No caemos No caemos Seguimos, seguimos Es costero, totalmente costero ahí Gitano con los cortitos, mi arma, que no lo duela Duro que me valeste Me valió de frente Seguimos, seguimos más de frente Gracias a todos compadres, sin prisa Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. No caemos, no caemos. Siempre fuerte arriba con el lío. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Seguro con el monete. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Aventuras de aguantamiento, a la venta, hacia adelante, hacia adelante. Vamos a ver cómo va bien el otro en el baileo. Aventuras de aguantamiento, a la venta. Y a la venta, a todos. ¡Gracias por ver! ¡Dale, dale! ¡Vamos Alonso! ¡Vamos Alonso, hijo! ¡No caemos! ¡Cuidado con la pendiente! ¡Aguántalo! ¡No corremos, eh! ¡Compá, compá! ¡Siempre marcándose! ¡A acordarse, acordarse! ¡Dale, dale! ¡Vamos Alonso! ¡Vamos Alonso! ¡Vamos Alonso! ¡Siempre ganando, eh! ¡Siempre ganando, familia! ¡Vámonos, valientes! ¡Vámonos! ¡Vamos Alonso! ¡Vamos Alonso! ¡Vale! ¡Vamos Alonso! ¡Vamos Alonso! ¡No! ¡Vamos Alonso! ¡Vamos Alonso! ¡Vamos Alonso! ¡Vamos Alonso! ¡Profá, toma! ¡Vamos! ¡Vamos, les pQUE! ¡Señemos...señemos los puertos ya con él! ¡Vámonos, vámonos! Vamos a difícil hacer un poquito ya. Eso es familia, enviámelos poquitos Vamos al frente con él, vamos al frente con él Deféndelo que está alto A ver, ya está aquí que no me ve, ¿no? A más alto, a más alto A más alto, a más alto A más alto, a más alto, a más alto Nos caemos, en Raúl, nos caemos Seguimos ahí, eso es, andando de frente Seguimos con él, seguimos con él Eso es, vámonos, vámonos a la izquierda De la derecha, atrás Vamos a aguantar las chigotas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!